En el año de 1981, por acuerdo del Honorable Consejo Universitario, dentro del proyecto de descentralización y desconcentración de la enseñanza superior e investigación, la Universidad Autónoma de Nuevo León inauguró sus instalaciones en la unidad Linares, lugar que en 1983 vio nacer el Centro de Producción Agropecuaria, CPA, con el fin de buscar modelos de producción agropecuaria que incrementaran los índices productivos, proporcionando servicios de asesoría, renta de equipo y maquil en la región, que por su naturaleza se ha dedicado a la agricultura y ganadería. A través de este centro, la universidad inició así con la crianza de la raza cimental a principios de 1984, con la importación de 107 hembras y 13 mentales procedentes de Texas, y a finales de los 80 continuó con la crianza de ganado cimbra, obteniendo el primer registro en México para dicha raza. Por esta razón, el CPA ha jugado un papel muy importante a nivel nacional como uno de los principales promotores y proveedores de genética de alta calidad de estas razas, siendo el socio número 21 registrado ante la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Cimental Cimbra, ACE. En apoyo a la enseñanza e investigación, a partir del año 2009, se formalizó la atención a alumnos de escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante prácticas, servicio social y estancias profesionales, principalmente con las facultades de medicina veterinaria y zootecnia, agronomía, ciencias forestales y ciencias biológicas, entre otras. Además de iniciar un programa de atención a estudiantes de otras universidades del país con carreras afines, y como resultado de esta acción, se logró involucrar a los estudiantes en un mayor número de trabajos de investigación, fortaleciendo los conocimientos que han adquirido en las áreas de clínica, sanidad, reproducción, fauna silvestre, nutrición, zootecnia y producción de granos, forrajes y cultivos alternativos, cuyos resultados se han expuesto en diferentes congresos y publicado en revistas científicas nacionales e internacionales. La Universidad Autónoma de Nuevo León inició en el año 2011 y los estudios para la implementación de un viñedo experimental a pequeña escala, comenzando con la plantación de una hectárea en el 2012, que incrementó su superficie en el 2013 a tres hectáreas, donde se ha trabajado en la investigación de los factores que permiten el desarrollo y la producción de plantas de vida en la región, iniciando con Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Shiraz, Chardonnay y Shirin Blanc. A lo largo de los años, S.P.A. ha tenido una revaloración de su impacto en el desarrollo agropecuario local, regional y nacional, propia de una institución de educación superior. Y es así que en el año de 2013, cambió su nombre a Centro de Investigación en Producción Agropecuaria, SIPA, abocándose a generar proyectos de producción, investigación e innovación en el área agropecuaria, apoyando la enseñanza y la investigación, colaborando con instituciones de educación afines y vinculando el servicio especializado en materia agropecuaria con la comunidad regional y nacional. El 2 de noviembre de 2015, por iniciativa del maestro Rogelio G. Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se creó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, conformada por el Centro de Investigación en Producción Agropecuaria, el Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo y el Centro de Desarrollo de Agronegocios, para impulsar la aplicación práctica del conocimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico, así como gestionar y aplicar innovaciones que respondan a las principales demandas del sector. De esta forma, el SIPA, en apoyo a los proyectos del marco del Plan de Desarrollo Institucional UANL 2012-2020, aplica a los programas gestión responsable de la formación, gestión responsable del conocimiento y la cultura, mejora continua y aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales, intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores público, social y productivo, gestión socialmente responsable de la infraestructura y el equipamiento y procuración de fondos y desarrollo económico. Dentro de este centro, destaca una área dedicada al mejoramiento genético del venado cola blanca tejano, con la que se busca apoyar la producción de venados de alta calidad genética, a través de la selección y cruzamiento controlado de los progenitores, para el mejoramiento de las poblaciones de esta especie en el noreste del país. Además, en el SIPA, se introdujo un lote de ovinos de la raza dropper y capinos alpino americano, con la idea de realizar investigación aplicada mediante evaluaciones genéticas y técnicas reproductivas que contribuyen a su mejoramiento genético. Actualmente han iniciado trabajos de investigación, en conjunto con el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para la elaboración de un protocolo de micropropagación de la VID con la finalidad de obtener plantas libres de patógenos y poder conservar el germoplasma de la planta madre para futuras reposiciones o nuevos establecimientos de plantas. El Centro Universitario también cuenta con un laboratorio de reproducción, en el que se brindan servicios de inseminación artificial, diagnóstico de gestión por ultrasonido, procesamiento de semen, transferencia de embriones y cursos de reproducción, con lo que ha llegado a más de 80% del territorio mexicano y han hecho presencia en países como Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica. En su interés por contribuir al ámbito ganadero con material genético de calidad, el SIPA ha obtenido diferentes reconocimientos desde hace más de 30 años con lo mejor de su ganado bovino en las exposiciones nacionales que tienen lugar anualmente en diferentes sedes, siendo el más relevante el Campeonato Nacional de Raza Simbra, así como la mayor puntuación y calificación de la Raza Simbra durante la pasada 36ª exposición nacional cimental Simbra dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos en la ciudad de Aguascalientes. También obtuvo el título de Gran Campeón Supremo con un cimental de la Raza Simbra en un evento realizado por la Asamblea General de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el Consejo Nacional de Recursos Genéticos AC y el Gobierno de Durango, en el cual se llevó a cabo la Copa Durango 2017, en donde participaron los sementales campeones nacionales de 18 razas de bovinos productores de carne y de doble propósito en México. Cabe destacar que el SIPA ha implementado diferentes tipos de cultivo como sorgo de grano, sorgo forrajero, trigo, maíz, entre otros, con el fin de satisfacer las necesidades internas del ganado del centro para generar recursos económicos y para probar distintas variedades de cultivos y así analizar sus características de producción, adaptación, estabilidad, resistencia a enfermedades y plagas. El Centro de Investigación en Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Nueva León, dentro de su misión de contribuir a la búsqueda y desarrollo de modelos de producción agropecuarias a través de la investigación e innovación en biotecnologías y de transferencia tecnológica, aplica materiales y recursos humanos en el proceso de mejora continua mediante la investigación científica y formación de alumnos de alta calidad académica que contribuyen a la solución de los problemas del sector agropecuario del estado de Nuevo León y del país y que los lleven a ser competitivos internacionalmente. Con esto, la Universidad Autónoma de Nuevo León educa para transformar y se transforma para trascender.